Muy buenas amigos, esto es Simón Vapea y hoy vamos a revisar uno de los líquidos que llevamos muchísimo tiempo esperando. De alquimia para vapeers, el mandanga. Empezamos. Pues en esta ocasión, no sin antes agradecer al amigo Javisco por la oportunidad de poder revisar sus líquidos. Vamos a revisar uno de los líquidos que llevábamos muchísimo tiempo esperando, ya se llevaba un tiempo atrás anunciándose. Y es el mandanga. El mandanga viene en un envase Chubby Gorilla de 60 ml con 50 ml de líquido. En su interior y la composición de este mandanga es de 70-30. 70% glicerina vegetal, 30% propilenglicol. Recordaros lo que digo siempre, que la opinión mía es una opinión personal, en la cual yo lo que intento es encontrar los matices del fabricante y que luego vosotros vais a ser los que vais a decidir si queréis o no probarlo, ¿vale? Vamos a hacer como siempre una cata alfativa y una cata en vapeo. A ver qué tal está este mandanga. Aviso que el amigo Javisco ya había dejado en su anterior gama de líquidos el listón muy alto y superar lo que tenía hecho es algo difícil. Entonces vamos a ver qué tal está el mandanga. En el olor lo que me viene es simplemente una vainilla. Ni más ni menos. Una vainilla, la verdad es que huele bien. A los que os guste la vainilla es una vainilla que huele bastante bien, la verdad. Pero es que no viene nada más. Es vainilla pura y dura. Como una natilla, tiene un toque de cremosidad por lo que se percibe en la cata olfativa. Así que por la parte de la cata olfativa no tengo nada más que decir de momento. Vamos a darle unas catas en vapeo a ver qué tal está el mandanga, ¿vale? En esta ocasión voy a utilizar el vapor esos Swag 2 que lo tengo puesto en una resistencia Horus de Lolito Coins que me da 0,29 ohms a una potencia de 3,40 volts. ¿Cómo suena esto? El atomizador es un Nova, ¿vale? De GasMods. A ver, ¿por dónde empiezo? Porque no es una sencilla natilla como estaba diciendo. Es una crema, ¿vale? Es una crema de vainillas que la verdad es que está muy lograda esta vainilla, ¿vale? No es la típica vainilla que podemos encontrar en otros líquidos, sino que tiene su propia personalidad. Es una crema suave, ¿vale? Es una vainilla suave. No esperéis un líquido con una potencia de sabor exagerada. Pero la verdad es que es una natilla, es lo que me sabe, una natilla muy rica, la verdad. Es un líquido en el cual, por lo que acabo de empezar a vapear, que lo estoy probando ahora mismo delante de todos vosotros, precisamente lo que decía. Por eso es un líquido que no cansa, no es nada empalagoso, ni mucho menos, pero lo que me llama muchísimo la atención, que sí que es verdad que... Me gusta. Es que tiene un golpe en la garganta muy potente, ¿vale? Tiene algo que le da un golpe en la garganta muy guapo, ¿vale? Es un golpe muy... A mí personalmente me gusta mucho el golpe que tiene. Lo que os decía, ¿vale? Es un líquido que, sinceramente, si os gustan las natillas o las vainillas, está redondeado con un toque de dulzor, pero no es excesivo. Es una vainilla, lo que yo digo. Incluso en la exhalación, te sigue dejando ese regustito en la boca. Es una natilla muy suave, pero no está cargada en aroma realmente, pero es una natilla suave y cremosa que te deja esa cremosidad y ese saborcito en la boca que a mí personalmente es lo que me gusta de los líquidos, que persistan en el sabor, ¿vale? Aún así es lo que digo. No esperéis un líquido muy potente en sabor porque realmente no lo es. Pero tiene, a su vez, ese golpe en la garganta que a mí personalmente me está encantando, me está fascinando. No voy a mentir a nadie. Es que puedes empezar a vapearlo, no te cansa para nada, no es empalagoso ni muchísimo menos y la natilla, la vainilla que tienes que está, está muy, muy, muy lograda. No es la típica vainilla que podemos encontrar en cientos de líquidos de otros fabricantes tipo Custard ni nada de eso. Al contrario, es una crema y la cremosidad además destaca muchísimo esa cremosidad siendo suave, como he dicho antes, ¿vale? Pero aún así te deja ese regustito dentro que es que te pide más, más, más. Tiene algo que tendrá que decirme el amigo Javisco que hace que no puedas dejar de vapearlo, por lo menos, para mi gusto, ¿vale? Vamos a leer la descripción del fabricante y ahora os digo qué tal, ¿vale? A ver qué es lo que tiene este mandanga. Pues ya tengo la descripción aquí anotada. Dice mandanga de alquimia para vapers. Cremosas natillas de vainilla con malvaviscos. Nuevo líquido de alquimia para vapers. Pues ni más ni menos lo que yo he dicho y además es una natilla que está súper lograda. A mí personalmente me encanta porque si tú te comes una natilla de la que te compras en un supermercado, hablando claro, no esperas una explosión de sabor fuerte en la boca. Lo que notas es esa cremosidad y esa natilla suave que es lo que hace que tú, hasta que no te terminas de comerte la natilla, pues no paras. ¿Por qué? Porque te pide más, más, más y más. Pues es lo que me está pasando a mí con este líquido. Así que por mi parte, yo voy a felicitar a Javisco porque por mi parte, como he dicho antes, lo ha vuelto a hacer. Es un líquido que está muy rico. A mí personalmente me está encantando y está para bebérselo. Es una natilla, lo que he dicho, no es potente en aroma, pero como la que te comerías en tu casa. Una natilla súper natural y que te deja ese gusto en la boca y ese regustito que tú cada vez, hasta que no terminas el bote, no puedes parar de comértela. Así que chicos, por mi parte, el mandmanga está más que revisado. Es que está de muerte, tío. Está muy rico. Perdón, os voy a dejar siguiendo, vapeándome este mandmanga. Lo que os decía, suscribiros al canal, campanita activa. Os espero muy pronto de nuevo con los compañeros de Tres Aces del Sabor, que vienen novedades, vienen muchísimas más cosas. Y en el canal, lo que os he dicho, suscribiros, que vienen muchísimas cosas más. Vale, chicos, gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!